Y en esta crónica de sucesos en Málaga Capital, la policía local ha detenido a un hombre por presuntamente agredir a su pareja con un arma blanca. La mujer herida ha logrado escapar y avisar a la policía. Los agentes han tenido que derribar la puerta de la vivienda para reducir al presunto agresor, quien ya ha pasado a disposición judicial. La mujer tuvo que ser trasladada a un hospital.